qué tal te parece el sol el calor bueno este es la calle tercero oeste por aquí se sacaba el carbón mineral la primera vía que se hace para salir el carbón y por aquí estamos en el sector el castillo del barrio siloe en rutas de siloe con ray artista de bogotá hoy jueves 11 de febrero 2021 recorriendo las calles de siloe en esta ruta turista por siloe como rumbo es al museo popular de siloe los antiguos renos vean ya que no se ven no ya se van acabando van quedando como reliquias no lo tienen como museo andante si lo decirte para un entero de caminata por siloe vamos a entrar en el callejón de primo así eran las calles y callejones en siloe había que pedir permiso por cada patio para poder llegar a la casa lo que le llamaba en servidumbre por aquí entra por los caminos y calles de siloe con yo ray un artista bogotano que va rumbo al museo popular de siloe pero antes de entrar al museo la gente debe caminar aunque sea un poquito por si lo ve para que conozca un poco como vive nuestra gente siloe siloe si lo ve si lo ve si lo ve el vio rey rayando en siloe Queda mejor en ese El de abajo En ese se ve mejor Rey un artista en plástico Si lo es Si lo es todo Si lo es vida Por las calles de Siloe Si lo es Ahí ya dejó su rayón En el camino Sí Gracias por ver el video